Todo el tiempo, reviso como administrador formado en la administración pública, en el servicio público, que de todos los recursos que tiene la provincia, más de la mitad van a parar al servicio educativo. Y a su vez es muy poco. Y a su vez necesitamos más o lo que tenemos necesitamos hacerlo rendir mucho mejor. Pero ahí es cuando empiezo a ver que me encanta que se imagine al gobernador con muchísimo poder. Creo que es bueno para la sociedad, la autoridad del gobierno. La sociedad necesita más autoridad de la que necesita este gobernador. La sociedad necesita alguien que ordene, que marque el rumbo, que fije reglas claras. La sociedad necesita autoridad. Pero los gobiernos provinciales tienen funciones sustantivas como la educación, pero no tienen tanto poder sobre la moneda y sobre tantas otras cosas que son básicas en la economía y en los presupuestos. Y me gustaría tener mucho poder para que tuviésemos baja inflación o nada de inflación que no deteriore socialmente a nuestro país y a nuestra provincia. Me encantaría tener ese poder. No obstante eso, creo que nuestra obligación es administrar cada vez mejor este sistema.